Muy bien, vinimos aquí a Carmen de Patagones, a la ciudad vecina que nos encontramos con una historia de vida, con Alfonso Club primero que nada saludarte, agradecerte por tu espacio y por tu tiempo en esta nueva historia de vida que proponemos aquí a la comarca y consultarte por esta profesión que bien se divide en dos partes en la música, en ser herrero, un poquito de todo Sí, primeramente toda la vida, lo cierto, de Chacarero y después cuando vine, más músicos, mis hermanos y después cuando vine acá, empecé con un poquito más de artesanía con la música y bueno, hasta he llegado bastante con los otros muchachos acá de Viedma hemos cargado muchas fiestas provinciales acá por Río Negro, en Bolsón estuve tres veces también en fiestas provinciales acá por el Valle, hemos llegado bueno, estoy muy agradecido que nos fue bien también, no es cierto hasta nos mandaron a Cojín en la Peña de Tango y tuvimos tres días y nos fue bien también porque mucha gente casada, nosotros tuvimos que hacer tango pero cuando lo vi que había mucha gente casada empecé a cambiar el reportorio nosotros metemos milongas, metemos pasodores armó un baile barro y bueno, fue todo muy bien, gracias a Dios Me decía que usted toca de oído que solo sale de oído Sí, sí lo aprendí con un maestro allá de Strider era también de oído pero algo espectacular como me enseñaba y cuando el momento que los jurados nos reunieron leímos 44 bandanones, ¿no? tres categorías, cuatro categorías todo lo que lo que era para competir no errar notas tocar el tema el tema como corresponde y lo más difícil la división de la música el tiempo de la música y yo creo que con Don Aliberte que me enseñó me logré todo eso porque si no no hubiera llegado a sacar ese premio ¿no es cierto? y fue el único porque no dieron tercer premio de las primeras tres categorías y la mía me dieron porque claro toqué un tango de mucha fuerza de mucho compasso ¿no es cierto? y levanté el público y gracias a Dios mira cuando se terminaron salió este Cacho Tiraudio el Benedicto que yo tenía primero era primero mandorreón de Pugliese mire que maestro y otro era dice me lo comentaron otro día ¿no es cierto? que era un maestro de la Escuela de Orquesta de Buenos Aires y entregarme en tercer puesto para mí fue lo más grande de mi vida pero así todo ha tenido lo que hablábamos quizá un poquito lo privado para comentarle a la gente que ha tenido varias premiaciones ha recorrido con su música frente a tu bares hemos llegado muy lejos cuando vine acá que me buscaron no me acuerdo que en el 84 este chino elinario a lo mejor usted lo conoció ahora murió un compañero este me vino a ver dice lo había invitado en el centro cultural y había un otro de Tandil que tocaba el mandarin y en ese momento el tango estaba medio apocado por la música de los propios y yo digo todavía a Linares va a ser difícil que vamos a tener no pero tuve un buen éxito y bueno cuando nos bajamos del que hicimos tres temas nos bajamos los camarines vinieron la dirección de escultura y nos contrataron enseguida y bueno ahí me conocí muchísimo muchísimo todas las fiestas provinciales en Agua de Guerra la fiesta de la cabra en fiesta del cordero en el recorrido en Bolsón en la fiesta de lupos tres veces y después acá en Villa Regina yo me acuerdo que en el 84 había un encuentro de músicos en la provincia de Río Negro y fue no nos fue mal ni bien porque el tango estaba quedado medio aplastado no es cierto y al segundo año nos invitaron otra vez y ya se presentaron cuatro conjuntos de tango y gracias a Dios salimos mejor clasificados y bueno me da orgullo que uno puede contar satisfacción en el cierto y más ¿cómo llegó al acordeón? porque si bien para la época quizá era un instrumento que llamaba la atención que era algo que estaba latente como usted dice después se fue perdiendo quizá con el tiempo pero ¿cómo fue eso que le atrapó el acordeón? porque podía haber elegido otro instrumento mi hermano tocaba la acordeón al piano ¿no es cierto? para mí me gustaba el acordeón era una locura y bueno tal vez así que un momento llegó un hombre conocido no dejó un acordeón para vender era de estudio más chico ¿viste? que cuando fui con el maestro con la libertad enseguida agarré el viaje y bueno después empezamos a conseguir otro y bueno así con los hermanos ¿cierto? fue muy bien había alguien en la familia que le inspiraba también sí no era solamente y bueno mi padre fue músico de verdulera señor él tenía un accidente que faltaba las manos de derecha daba vuelta el acordeón y mamá lo acompañaba cuando vio muy chico ¿no es cierto? sí, sí pero era mire no lo puedo olvidar de esa forma como nos tocaba con ese gusto en los temas ¿no es cierto? y bueno después cuando el hermano que me falleció que era el gobierno de piano a los 12 años la acompañó a mi papá en esa época ¿no es cierto? y bueno toda una historia que se fue haciendo se fue haciendo se fue haciendo y por parte de mamá también habían músicos así que de las dos familias ¿no es cierto? de tanto de papá y de mamá y bueno salimos nosotros también muy atrás de papá está bien está bien y después pensando en el lado de lo artesanal usted dice que llegó acá y se pudo acomodar también con lo artesanal hablábamos que con respecto a la otra historia había que también nosotros trajimos al canal que fue la de Juan Manuel el peluquero nos decía que usted ha participado en ciertos modelos que tiene ahí ¿qué más? ¿qué más hizo que diga esto es mío? y bueno tengo hecho tres portones de madera uno en Viedma con mi ayuda del hijo también ¿no es cierto? otro en en la boca y otro está acá vio de Anses así media cuadra ahí está el portón hecho después hice después hice también en momentos muchas rejas artesanal muchos había un hombre un ingeniero Arracas el señor le hice todas las flechas todo esto era martillo un trabajo artesanal sí sí y después un montón de rejas de él todo ese tipo de artesanal y bueno gracias a Dios sin saber empecé esas cosas a ojo ¿no es cierto? y tuve suerte bueno después cuando empecé con cierta artesanía ya me agarraron acá la cultura ¿no? tenés que tenés que competir también bueno y bueno y se nos fue bien así que tercer premio ¿eh? tercer premio sí tercer premio también bien y había en ese momento eran 17 municipalidades y este pero como yo digo yo me tuve que topar con los mejores artesanos los mejores artesanos muy muy buenos muy buenos tal vez sí que había hecho él el que ganó una farola y un pie ¿no es cierto? pero ¿qué pasó? él le había agregado muchas cosas de bronce compradas y el que salió segundo le discutió a los jurados que el premio tenía que haber dado a mí que yo era que había hecho todo todo a martillo todo y bueno pero ya cuando los jurados pasan ¿no es cierto? sí ya está ya queda ya queda por fuera de uno uno puede trabajar de su manera y que el artista yo creo que es más más un premio que el artista mismo te reconozca que lo que piense el jurado ¿no? sí sí que otro artista venga y te diga es muy bueno lo que hiciste vos te merecías este premio va más allá de lo que puede llegar a pensar tres personas o quien era frente de la mesa y en ese momento que me dieron el tercer premio en la artesanía cuando subió el escenario un jurado me felicitó bien por el trabajo y sigue adelante me dice y bueno me entregó la medalla y ya me quería bajarnos que yo tenía que entregarle la medalla al segundo y el segundo al primero y después me hicieron quedar arriba del escenario porque había mucha juventud que intervenían también con nosotros ¿cierto? y yo a tres chicas les tuve que entregar las medallas y bueno son momentos lindos que uno pasa ¿cierto? en la vida así de o la música sí, sí y pensando pensando en todo esto quizá en su profesión como herrero y en la música ha cambiado muchísimo ¿no? respecto en ambas profesiones ha cambiado muchísimo lo que es la actualidad ¿cree que se ha perdido un poco ese oficio de hacer las cosas más a mano? hoy quizá es más tres varillas una soldadora y se acabó todo sí y bueno son formas ¿no? son formas ¿no? ¿cierto? pero sin todo hay grandes artistas también que todavía quedan no, no, no muy bueno muy bueno yo cuando estuvimos en Villa Regina mira que que se juntaron gente y la última vez que estuve en en Bolsón este andamos muy bien porque era todo folclore ¿vio? y entramos como las doce de la noche y claro cuando dieron que había una típica ya la gente estaban desesperados bueno hicimos dos temas e hice la comprasita y el Vals Palomita Blanca y ya tenía eran dos temas y la gente claudieron y pidieron y pidieron y bueno no sé el locutor dice bueno atrás me van a matar pero voy a dar otro tema más y bueno toqué un tema muy lindo un viejito el acordeón ¿no? que la gente se enloquecieron y bueno gracias a Dios salimos bien hoy en día hoy en día quizá no para el público pero si para usted se siente un ratito con el bandoneón con el acordeón ¿no? se siente un poquito a tocar a practicar sí, sí acá acá en las casas sí pero ya hace cinco años que paré vio tuve en la epidemia ¿no es cierto? después tuve operación en la hernia bueno pero estoy contento que que he llegado hasta acá ¿no es cierto? sí y ya no voy a seguir más porque uno ya cumplí el otro día el 21 cumplí 86 años así que ya yo creo que cumplí con todo ¿cierto? ya cumplí con todo sí sí de hecho arrancamos quizá la charla también está bueno decirlo y plantearlo que que si bien la gente lo conoce sabe su historia no no es un espacio para visitar es es su casa claramente claro es su lugar toda la gente conocida ¿no es cierto? pero este tengo que tener cuidado que vienen a querer conocer la tercera la cuarta casa más vieja claro historia aparte está pegadita justo al rancho real y bueno y tengo una cueva histórica allá en mi patio el valor grande no es cierto le he cuidado no es cierto para que había toda la república argentina señor han visitado esta casa sobre la cueva cuando se enteraban por altura no es cierto mandaban la gente no sé bueno y ahora con esto tengo un poquito miedo como yo lo dije no es cierto no voy a comentar más pero bueno no con respeto se puede dialogar saber sin necesidad de ingresar y usted siempre está dispuesto y lo vemos en esta nota y lo vemos cuando pasa algún vecino y usted lo saluda y recién pasaba y lo saludaba toda la cuadra prácticamente pasa alguien en auto y usted siempre muy atento agradecerle nuevamente por su tiempo por su espacio y de verdad gracias y felicitaciones por lo que ha logrado hasta ahora y que siga haciendo la música que han venido a visitarme chau 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 chau